hola hola a todos cómo están mi nombre es exer y aquí quiero invitarlos a todos a este nuevo curso en library studios donde juntos aprenderemos paso a paso el proceso de creación de props para videojuegos y animaciones en este curso veremos el proceso de trabajo en los siguientes módulos de modelado mapping materiales y su posterior realización utilizando diferentes software en cada uno de ellos que iremos viendo paso a paso a lo largo del curso aquí ustedes recibirán ya el modelo completo de este buggy que ven en pantalla para poder aplicar todos estos conceptos obteniendo así excelentes resultados utilizando nuestro curso saludos